Hoy en día existen más de 8.500 CTFs en el mundo y cada día son más populares entre los inversores desde principiantes hasta profesionales. Son económicos, transparentes y nos ayudan a diversificar de forma muy fácil al invertir en bolsa. En este vídeo les compartiré algunos de mis favoritos y por qué y cómo invertir en ellos de forma fácil. Pero antes que eso, para los que no me conocen, yo invierto en bolsa desde hace más de 10 años. Tengo un certificado en gestión de patrimonio e inversiones del Reino Unido y desde el 2017 parte de mi portafolio es público y ha tenido una rentabilidad total anualizada de más del 20%. Los CTFs son fondos que cotizan en bolsa, es decir que son fondos de inversión que se pueden comprar como se compran las acciones de una empresa. Los que saben recomiendan invertir en ETFs más que en acciones individuales porque son menos riesgosos ya que al comprar un ETF se puede estar invirtiendo en miles de empresas al mismo tiempo y no solo en una sola. Pero no todos los ETFs son iguales, hay un montón de tipos de ETFs diferentes. Están los ETFs que replican un índice y que se consideran pasivos, los que siguen un sector, industria o país en particular, hay ETFs de bonos, hay ETFs apalancados, hay ETFs inversos que shortean un índice, por ejemplo. Y por último los ETFs que son activamente manejados que claro suelen tener comisiones mucho más altas. Algunos son excelentes para invertir a largo plazo y hacer crecer los ahorros, hay otros que son muy peligrosos y donde se puede perder gran parte de su dinero muy rápido. Algunas personas creen que los ETFs son solo para principiantes, pero esto no es verdad. De hecho hoy en día hay cerca de 10 trillones de dólares invertidos en ETFs en el mundo. Claramente no son solo los ahorros de inversores minoristas. Los ETFs son un instrumento de inversión muy simple que puede ser de muy bajo costo y que atrae a todo tipo de inversores. Uno de los inversores más exitosos del mundo, por ejemplo, que es Ray Dalio, invierte buena parte de su fondo de inversión en ETFs. Y es conocido que Warren Buffett, el inversor más famoso de la historia, siempre recomienda invertir en ETFs. Y por eso comenzamos la lista con la principal recomendación de Warren, que es invertir en un ETF que replique el índice Standard & Poor's 500, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Algunas muy enfocadas en crecer, otras más estables y que pagan buenos dividendos y en general un poco de todo. Ejemplos de ETFs que replican el Standard & Poor's 500 son VOO de Vanguard y VB de BlackRock y SPY de State Street. SPY es el más grande, pero cuesta tres veces más que los otros dos, así que en mi opinión no tiene mucho sentido, ya que todos siguen el mismo índice y pagar más comisiones a largo plazo, recuerden, significa perder miles de dólares. Tanto VOO, que es en el que invierto yo como IVB, tienen un costo anual de 0,03% y SPY 0,09. Y los tres en los últimos años han tenido un retorno de poco más de el 11% anual. Varias de estas empresas hoy en día son tan grandes que solo las 500 top son una buena representación de toda la economía estadounidense. Pero claro, ¿qué pasa si de verdad quieren invertir en todas las acciones del mercado estadounidense? Bueno, también existen ETFs para eso. En lugar de tener que comprar acciones de miles de empresas por separado, pueden directamente comprar un ETF como VTI, que también tiene un costo de 0,03% anual y en los últimos 10 años ha tenido un retorno de poco más de 11%. En el pasado, esa mayor diversificación hizo que el retorno sea un poco menor, pero eso no quiere decir que sea igual en el futuro. Recuerden que los resultados pasados no predicen lo que va a pasar de ahora en adelante. El Standard & Poor's 500 creció más porque últimamente está compuesto de grandes acciones de empresas tecnológicas enfocadas en crecimiento. Es más, hoy en día entre Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Tesla y Facebook representan casi un cuarto del mercado total estadounidense. Una verdadera locura. ¿Qué pasa si quieren invertir solo en empresas de tecnología? Bueno, también existen ETFs de sectores específicos y obviamente hay varios de tecnología. En el que yo invierto se llama VGT, que tiene un costo anual de el 0,10% y en los últimos años ha tenido un retorno de casi el 20% por año. Nada mal. Pero claro, así como las empresas de tecnología suben mucho y han subido mucho en los últimos años, también bajan igual de rápido. Es un sector muy volátil y con mucha innovación, donde algunas empresas que son líderes pueden dejar de serlo muy rápido. Claro que pueden invertir en ETFs de otros sectores, por ejemplo, finanzas o en uno de los menos volátiles y más estables como es el de servicios públicos. Las empresas de tecnología son tan grandes que al invertir en VOO o VTI están invirtiendo más que nada en tecnología. Si quieren agregar más a empresas de finanzas, por ejemplo, pueden invertir en XLF con un costo de 0,10% anual y un retorno promedio de casi el 10% en los últimos años o en VFH de Vanguard que tiene números similares. Para servicios públicos tienen VPU o XLU con el mismo costo y un retorno promedio un poco más bajo. Y así hay ETFs para todos los sectores. De hecho, también hay ETFs de subsectores, por ejemplo, de energías renovables dentro del sector energético o de semiconductores dentro de tecnología. Un ejemplo del primero es ICLN y del segundo es SOX, ambos de BlackRock. Ambos con comisiones mucho más altas que las anteriores y el de energías renovables con un retorno histórico bastante bajo y el de semiconductores por arriba del 20% anual. Y hablando de subsectores o temas específicos y comisiones altas, otro ejemplo es el ETF Block, que invierte en empresas relacionadas a la tecnología blockchain. No es un ETF de cripto como vamos a ver más adelante, pero sí invierte en empresas relacionadas a ese mundillo. Y claro, como todo lo que es muy específico tiene comisiones altas. Y lo de las comisiones es muy importante de entender porque a largo plazo se van comiendo los retornos y cortan el efecto del interés compuesto. Ahora, hay que aclarar que en la industria financiera tradicional hay gente que cobra 1% o más sobre el capital total para administrar un portafolio. Así que aún algunos ETFs que son costosos siguen siendo más baratos que un asesor tradicional. Y obviamente los que vimos al inicio que solo cuestan 0,03% anual son súper económicos. Ahora vamos a ver otro tipo de ETFs que agrupa empresas en función de otro criterio. Y aquí tenemos las empresas de crecimiento que por lo general reinvierten sus ganancias y crecen más rápido, pero ojo también tienen mucha mayor volatilidad. Las empresas que tienen una buena evaluación y suelen ser empresas más estables. Y por último, las empresas que pagan buenos dividendos. Por lo general, la gente joven está más dispuesta a asumir riesgos y se enfoca un poco más en empresas de crecimiento porque además tiene más tiempo como para recuperarse de un mal año como fue el 2022. Y ejemplos de ETFs que invierten en este tipo de empresas son VUG y SPYG. Ambos tienen un costo muy bajo y si bien siguen a índices diferentes, son muy parecidos. De hecho, han tenido retornos muy similares en los últimos años. Y acá aclaro que para cada categoría que menciono existen muchas más opciones. Yo solo estoy compartiendo las que creo que son las mejores y en las que ya invierto o invertiría. Para empresas de valor, tenemos VTV y SPYV. Similar a los anteriores, siguen diferentes índices, pero ambos tienen costos bajos y retornos similares. Y por último, tenemos los ETFs enfocados en empresas que pagan buenos dividendos. Y es algo que suelen buscar los inversores más conservadores que quieren más que nada proteger su patrimonio. Ejemplos son VYM, que en este momento invierte más de 400 empresas y paga un dividendo de un poco más del 3% anual. Y por otro lado, VIG, que invierte en 300 empresas y paga un dividendo un poco más bajo, pero que tiene empresas de tecnología como Apple y Microsoft como sus principales tenencias. Entonces, claro, no es sorpresa que ha tenido un retorno más alto en el pasado. Y una cosa muy importante respecto de los dividendos es tener en cuenta las consecuencias fiscales. Por un lado, claro, la retención que hace Estados Unidos para inversores no residentes, que puede ser de hasta el 30%, y por otro, cuánto tienen que pagar ustedes en los países donde viven. Es por esto que la gente que invierte a largo plazo y que no necesita ingresos, y sobre todo los que no viven en países amigables fiscalmente, no suelen enfocarse mucho en ETFs que paguen altos dividendos. Y hasta acá, como ven, tenemos un montón de opciones, pero todas las que hemos visto hasta ahora son del mercado estadounidense. Y si viene a ser el más grande y desarrollado, puede ser buena idea diversificar geográficamente e invertir en empresas de otros países. Personalmente, no estoy muy seguro de que los mejores rendimientos en el futuro estén en Estados Unidos. Me encantaría saber ustedes qué opinan, dónde están las mejores oportunidades hoy. Para invertir en otros países, pueden usar ETFs como VEA, que invierten en empresas de países desarrollados, como por ejemplo Japón, Reino Unido, Canadá, Francia, Suiza, etc. O en VXUS, que invierte en todos los países y termina siendo muy parecido, pero por ejemplo, entre los primeros países aparecen también China e India. Ambos ETFs tienen un costo muy bajo, pero sus retornos también han sido bastante bajos. En los últimos años, los países desarrollados, sobre todo los europeos y Japón, no se han caracterizado por crecer mucho, más bien están bastante estancados. Y es por eso que algunos directamente buscan ETFs de países específicos. China ahora está un poco complicado con el conflicto de Estados Unidos, pero cada día veo más inversores comprando el ETF INDA, que es un poco más caro, pero que invierte mayormente en el sector financiero, tecnológico y de energía del país más poblado del mundo. Ahora, muchos pueden estar pensando, hay demasiados países, demasiados sectores, miles de empresas. ¿Cómo sé en cuáles invertir? Y aquí aclaro, como siempre, no hay una respuesta correcta. Va a depender del objetivo de cada uno. Lo que sí pueden hacer es simplificar todo invirtiendo en un solo ETF. Hay un ETF muy famoso que invierte en todo el mundo, desarrollado en desarrollo de frontera, etcétera, y es simplemente VT. Un ETF que tiene un costo de solo 0,07% anual y que ha tenido un retorno promedio anual de 7,5% en los últimos 10 años. Al invertir en VT, están invirtiendo en más de 9.000 empresas de todos los países, de todos los sectores, aunque hay que decirlo, Estados Unidos representa el 60% y una sola empresa como Apple, por ejemplo, representa casi el 4% del total. Todos los que vimos hasta acá son ETFs pasivos que replican un índice y por eso la mayoría tiene un costo muy bajo. Pero hay otros administrados activamente por profesionales que tienen objetivos específicos y costos mucho más altos. Y aquí el más popular últimamente es el famoso ARC de Cathie Wood, que invierte en empresas y tecnologías innovadoras y que había explotado en 2020-2021, pero que en los últimos dos años ha tenido retornos desastrosos. Como mencioné al inicio, hay también ETFs apalancados como el TQQQ, que es como el QQQ, que replica el índice Nasdaq 100, pero con apalancamiento, así que sube más y baja más, amplificando el movimiento del índice de referencia y con un costo que se acerca al 1% anual. Y por otro lado tenemos ETFs inversos como SQQQ, que shortea al Nasdaq 100 y al que le va muy bien en años como el 2022, pero que es un desastre en años como el 2023 y claramente no es recomendado a largo plazo. Apostar en contra de las empresas de tecnología más grandes del mundo a largo plazo es ser un kamikaze financiero. Y ojo que hasta ahora hemos hablado todo o mejor dicho mayormente de acciones, pero así como hay que diversificar por sectores, por regiones geográficas, también puede ser recomendable diversificar por diferentes tipos de activos. Así que vamos a ver rápidamente algunos ETFs populares que invierten en otras cosas. Primero los ETFs de bonos. Tenemos BND para invertir en todo tipo de bonos de Estados Unidos o BNDW para invertir mitad en bonos estadounidenses y mitad del resto del mundo. Para invertir en, por ejemplo, todo tipo de inmuebles en Estados Unidos tenemos BNQ. Para inmuebles en el resto del mundo, BNQI. Y para una combinación de ambos, R, E, E, T. Y ahora hasta tenemos ETFs de criptomonedas. Hace poco se lanzó el ETF VITO o VITO, que no invierte directamente en criptos, pero sí en futuros de Bitcoin. Y sí, adivinaron, tiene un costo alto de casi el 1% anual. Y así podría seguir con un montón de ejemplos más, pero ya es demasiado por hoy. Quería simplemente darles un pantallazo general de las miles de opciones de ETFs y a qué prestar atención al elegir en cuáles invertir. Si les quedó alguna duda, la pueden dejar abajo en los comentarios. Eso sí, aclaro por las dudas, no es necesario ni buena idea invertir en todos estos ETFs. Tienen que tener mucho cuidado con la superposición de ETFs, ya que muchos dentro invierten en lo mismo. Con alrededor de 10 ETFs ya podrían tener de todo. Y hasta podrían invertir en uno solo, como vimos, todos los meses y ya. Ahora, algunos estarán preguntando dónde se pueden encontrar todos estos ETFs. Mi recomendación es que si quieren buscar info detallada de cada uno, pueden ir simplemente a una web como ETF.com. Pero para invertir en ellos tienen que saber que la mayoría de los brokers internacionales no los tienen a todos disponibles. Y una buena parte de estos ETFs son ofrecidos solo por brokers de Estados Unidos. Y es por eso que les recomiendo buscarlos a todos en Interactive Brokers, donde no solo van a poder encontrarlos a todos y crearse una cuenta en unos minutos, aún si no viven en Estados Unidos, sino que también es muy fácil depositar si tienen una cuenta bancaria que pueda hacer una transferencia o hasta si tienen wise. Y después queda simplemente ir a buscarlos e invertir en ellos lleva solo un par de clics. Ahora, si quieren depositar con criptos, pueden probar Happy, que también es un broker de Estados Unidos y que además acepta clientes de Latinoamérica. Happy es bastante más fácil de usar, así que la verdad es que no hay mucho que mostrar. Pero claro, tiene mucha menos información. Y es por eso que ya haré un tutorial súper completo de Interactive Brokers para mostrarles cómo sacarle el mayor provecho a la plataforma. ¡Gracias por ver el video!